Tres policías acudieron a una llamada por ruido excesivo en una propiedad, pero para su sorpresa, se trataba de una fiesta de quinceañera. Tanto la familia como los amigos invitaron a los oficiales de Greensboro a disfrutar de la fiesta y después de una rica cena, hasta se tomaron fotos con la quinceañera. El mismo departamento de policía publicó estas fotos que han sido compartidas más de 1.3 millones de veces. Y ahora que cree, las invitaciones a fiestas de quinceañeras no paran de llegarle a los oficiales.